Boca Juniors, interesado en Leo Di Plácido. Leonel Di Plácido es uno de los jugadores más regulares de Atlético y cosecha grandes actuaciones con la camiseta celeste y blanca. Tras la partida de Nicolás Romata Huracán, el jugador se afianzó en su puesto como lateral derecho y hoy su titularidad es indiscutible. Desde un medio partidario de Boca Juniors, aseguran que el cuerpo técnico de Guillermo Barros Esqueloto está interesado en el defensor decano. El periodista Claudio Sibielli que trabaja en Radio del Plata y Radio Rivadavia, cubriendo el mundo Boca fue el encargado de dar la noticia. Gino Peruzzi y Leonardo Carano vienen teniendo buenas actuaciones en el equipo CNIC, por lo que contar con los servicios de Di Plácido sería una solución. También se habla de un posible interés del Sporting Lisboa. Tiene 23 años y un gran futuro. Es uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Y en cualquier momento partirá de nuestro club. Bueno esto fue todo de Canos. Compartilo, dale me gusta y suscríbete. Chao.